Muchísimas gracias lo primero de todo y muy contento de formar parte de la familia de S2. Las primeras pruebas han sido muy positivas, he acabado el octavo a apenas cuatro décimas del primero. La pista, siempre el primer entreno, no está muy bien, no es una pista donde se rueda mucho, aunque el trazado es muy bonito, es uno de los trazados más bonitos aquí en Argentina de todo el campeonato. Los colores son muy llamativos, a la vez tengo también mi mascota que es el lobo, y un poco enfadado, como que es un año que tenemos que hacerlo muy bien y hay que poner todo de nuestra parte. El color, pues un poco, como podéis ver también la moto, cogiendo el naranja del número la moto. También tenemos el ocho y aprovechamos el carbono también del casco, ya que es tan ligero y bonito, pues también, bueno, yo creo que es bastante agresivo, a la vez es elegante, es racing, lo tiene un poco la combinación de todo. Es fabuloso, estoy muy contento y el hecho de, por ejemplo, la visera tan grande, o tiene cosas muy positivas respecto a estos cascos que he usado, y estoy verdaderamente contento. Os mando un saludo a todos, muchísimas gracias por el apoyo, estoy muy orgulloso de contar con el S2, mañana nos veremos allí, que podré estar un rato con vosotros y conoceros, y nada, este fin de semana va a ser muy bueno para todos y Argentina es muy bonita. ¡Gracias!